Pero vamos con uno, con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, a quien saludamos por supuesto esta noche como siempre los jueves. ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches. Mucha tela, ¿de dónde cortar para tu comentario? En efecto Pepe, mucha tela, buenas noches. Yo quisiera abordarlo por tres años. El primero Pepe, recordar que tenemos un sistema electoral lleno de restricciones. En casi todos los lugares del mundo fundar un partido es una cosa relativamente fácil. Ya le tocará a los ciudadanos decidir si quieren que gane uno, dos escaños, hay reglas de cuánto tienen que tener para tener un registro. Pero el que decide quién es un partido con representación es el electorado. Si vemos cómo llegó Macron al poder, hizo un partido rápido, sin muchas reglas, el electorado le gustó y hoy es presidente de Francia. Nosotros tenemos un sistema electoral hecho para proteger a los que están adentro, es decir, a los partidos de siempre. Y cada seis años se abre la puertita. Tradicionalmente Pepe, esta puertita se abría y se administraba de una forma bastante razonable. No habíamos tenido un solo escándalo como este en todo el tiempo que lleva el INE y IFE administrando la puerta. El presidente acaba de decir algo muy, o acabas de pasar lo que dijo el presidente de la mañana, muy preocupante. Porque él dice que antes los presidentes determinaban quién tenía registro o no. ¿Está contándonos acaso que Morena obtuvo su registro antes de la elección del 15 porque Peña se lo dio? Si eso está diciendo, tendríamos que ir a indagarlo. Pero el presidente ya ves que dice lo que se le va ocurriendo y sale del hoyo como puede. A Morena se le dio el registro porque cumplió con los requisitos, porque el INE se encarga de administrar bastante bien este proceso. En este caso, cerraron la puerta a un partido. Si hubiera habido requisitos rigurosos para todos los partidos, me hubiera preocupado por esto de que te digo, que yo creo que el ciudadano tiene que decidir qué partido tiene vida y no unos burócratas. Pero en este caso, el segundo punto que sí es muy preocupante, Pepe, es la inequidad. Hay claros criterios distintos para situaciones muy similares. Incluso en monto parecería que la menos grave es la de México Libre. Y lo tercero, Pepe, que esto parece ser parte de una estrategia del presidente López Obrador, de llegar a la contienda del 21 con las reglas, el balón y la cancha que él quiere. Ya tuvo al Poder Judicial que le permitió hacer esta consulta, la que hemos platicado ya un par de veces. Una consulta que todos los juristas decían que es claramente inconstitucional. La diferencia de lo que es que discutió que tiene que ver con hechos, que si el registro no sé qué, y que da margen a mayor la actitud. En el caso de la consulta popular, pues es una pregunta que se ajusta no a derecho. Todos los constitucionalistas decían que no. Se inventaron esta nueva pregunta que obviamente no restringe que el presidente cada vez que se refiera a ella se refiera al juicio a los expresidentes. Un batidillo, pero ganó esa primera batalla. La segunda batalla, para llegar a la cancha como él quiere, es que la fecha de la consulta popular coincida con la elección intermedia. Este artículo se reformó el año pasado en este gobierno, se puso la fecha de agosto y ahora ya vimos que se presentó Pablo Gómez, presentó una iniciativa de reforma para poder empatar las dos elecciones. Y recordemos que la conclusión es muy clara, no se puede cambiar las reglas del juego ya que arrancó la contienda electoral. Y el tercer gran objetivo será tener a los contendientes que él quería. Y hoy tiene tres partidos paleros más que se le suma a los que ya tenía y entonces él quiere llegar con varios aliados y como con más dinero, más espacio en medio, charriconar a los que siguen siendo genuinamente opositores, que estará por verse en la reforma constitucional que pretenden para juntar las dos elecciones. Si esa oposición en el Senado, conformado por PAN, PRI, PRD y Monito Ciudadano, resiste las presiones del presidente. Muchas gracias, Carlos, por este comentario. Sí, ahora Morena va a tener, Morena y con sus aliados va a tener seis partidos que van a votar de su mismo lado, porque esos nuevos partidos, cuyo registro está condicionado a que obtengan un determinado número de votantes, el 3% del padrón para mantenerse como tales, pues van a estar votando del lado de Morena, es decir, en la gama de 10 partidos políticos que van a estar en la próxima Cámara, si es que las elecciones lo permiten, entonces seis van a estar del lado de Andrés Manuel López Obrador. Volviéndolos al partido, ¿te acuerdas? Al partido de Estado, a las viejas costumbres del estilo de los partidos paraestatales del viejo PRI, ¿te acuerdas? Absolutamente, yo creo que cuando Andrés Manuel recuerda con nostalgia el desarrollo estabilizador, el régimen político de ese modelo económico era el del PRI, muy dominante con sus paleritos, el PARM, el PPS, que permitían jugar con la idea de que había alternativas, pero claramente no eran más que matraqueros del PRI. Gracias, Carlos, muy buenas noches. Gracias a ti, Pepe, un abrazo. Hasta la próxima, otro abrazo muy fuerte para el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Y...